De los creadores de Solaria y Buró L'Eluar, llega el nuevo Merit Park L'Eluar Hotel de Amerian, la cadena más grande del cono sur. Un nuevo desarrollo inmobiliario donde vos también podés ser parte. Convertite en dueño de una habitación totalmente equipada y socio de un gran negocio hotelero en el área con mayor desarrollo de todo el oeste. Comprando ahora, obtenés una excelente fuente de ganancias. Merit Park L'Eluar Hotel. Ahora tu norte está en el oeste. Gracias.